¡Poli Kanka! Tiluchi, esto es Cruz Sanda, todos están locos. Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos ingresando al estudio de Tiluchi Records. ¡Hola muchachos! Rafael Coronado apunta a ser una leyenda del género urbano. Sus inicios se remontan a febrero del 2005 con el tema que lo lanzó al estrellato. Y fúmala de la hierba santa, esa mota rica loco que a mí me encanta. Fue el tema más polémico que hemos hecho hasta el momento. Se llamaba fúmala, más que cosas malas, cosas buenas, porque tuvimos la oportunidad de que todo Santa Cruz nos escuche. Corona de 25 años siguió luchando. Sus amigos no corrieron con la misma suerte. Al momento yo ahorita estoy haciendo música, pero mis otros amigos, por ejemplo, no lograron seguir. En esta nueva generación encontró productores que lo impulsaron a seguir soñando. Alejandro Suárez, yo le digo Gato Loco. Él se hizo un compañero mío en lo que es esto de la música. Yanivo, mi productor. El jefe de la productora Sergio. Tiluchi Records, yo lo puedo decir, la productora más pesada de Santa Cruz. Aportar en Corona fue apoyar el talento nacional de un productor que se formó en Europa. Primer video que sacaron, dije, pucha, algún día me gustaría trabajar con ellos y apoyar a la industria musical en Bolivia, a la movida urbana que está creciendo, que la verdad es que en Bolivia hasta ahora creo que no existía. Cuando escuchan o ven que dice Boliganga saben que somos bolivianos, entonces dicen, pucha, esto es bueno, digamos. Y nada, pues creamos como que un movimiento Boliganga, Loco, un saludo. La calidad de sus temas son a nivel internacional, como la bandera está al revés. Para mí ahorita es el número uno de los urbanos que es Anuel, un puertorriqueño, que salió el videoclip de su tema reggaetonera en el cual apareció la bandera volcada, digamos, mal posicionada, la bandera boliviana. Su último éxito, Johnny Cash. Creo que estaba viendo memes en el celular y justo apareció uno de Johnny Fernández y escuché la pista y dije, este Johnny es un loco, o sea, él se caracteriza por eso. Pues no, por tener plata, ¿no? Se me salió, oiga, Johnny Cash, el coro. Johnny Cash. Yo lo repetí, Johnny Cash, y quedaba bien con la pista. Es un personaje para mí, o sea, tiene un carisma único. Ojo que no lo hice con ninguna intención de no me estoy metiendo en política ni nada. Solo es un cariño que teníamos un tema loco que queríamos hacerlo y lo hicimos, digamos, nada más. Johnny Cash, como el tío Johnny Cash, Johnny Cash. Dolan Cruiser esperando en el garage, en el garage. Nada al pío, no, no. Puro cash, puro cash. Ando ciego por las luces de los flash. Shink, shink. Shink.